...puesto y ver a los más intrépidos pilotos hace que muchas veces se olviden de su propia seguridad. Este es Daniel Porta, un apasionado de los rallies. Su afición es colocarse en las curvas más arriesgadas y ver pasar los coches cuanto más cerca mejor. Hace dos años, esta afición estuvo a punto de costarle la vida. Sufrió un atropello en la localidad coruñesa de La Capela. El accidente fue en esta curva, nosotros estábamos ahí sentados, y bueno, el coche salió de la otra curva, se le dio descontrolado o algo, y ya tocó freno y se quedaron las ruedas, y el coche vino hacia nosotros y se abandó sobre nosotros. Después de las ambulancias ya, y nos recogeron a mí y a otros chavales, y las cosas se quedaron durante unos minutos, y bueno, después siguió todo normal. El de Daniel no es un caso aislado. Cada vez hay más aficionados que se colocan en los lugares de mayor riesgo. Accidentes y atropellos se están convirtiendo en algo frecuente. Este trágico accidente que acabamos de ver quedó grabado desde dentro. Así vivieron los pilotos un suceso que causó más de 30 heridos. En ocasiones es solo la imprudencia de uno o dos aficionados la que pone en peligro la marcha de la competición. En este otro accidente, los aficionados se cerraron excesivamente en la curva. El piloto iba demasiado rápido para evitar la tragedia. En ocasiones no es solo la negligencia del aficionado, sino fallo mecánico o despiste del piloto los que causan el accidente. Cada vez hay más aficionados, y entonces, claro, los sitios son los mismos, el aficionado aumenta, y claro, los últimos se ponen de primero, si llega un momento que ya no hay más sitio, y la verdad es que hay, por ejemplo, veces que incluso cuando estás andando en la carretera la gente se te va abriendo. El piloto Juan Costoya sabe bien lo que es tener un accidente. Asegura que es normal que los pilotos pasen miedo. Nosotros siempre tenemos miedo de hacer los daños menos nosotros, pero sobre todo también hacer daño a otra gente, ¿no? Por ejemplo, los aficionados que estén viendo el rally. Pero, bueno, es una cosa que es imposible de predecir, y últimamente, como cada vez hay más aficionados, pues, por desgracia, cada vez es más frecuente tener un accidente con algún aficionado. Los pilotos no se cansan de repetir a la afición que se coloque en los lugares más altos y seguros. Lo contrario es jugar con la muerte, pero el consejo cae, a menudo, en saco roto. Y nadie, yo creo, en este país ha grabado más rallies que él. Es cámara profesional, pues, que además ha conducido también el coche de estos de rallies. Así es que, ¿cuántos rallies puede ser grabado, Miguel? Pues, desde que comenzamos con la productora que tengo yo, como 500 o 600 rallies. ¿Y de esos cuántos accidentes de aves? Pues, con resultado de lesión para espectadores o piloto, pues, un par de docenas. ¿Un par de docenas? Ahora que con desperfectos de coches o salidas de carretera. ¿Y los pilotos, Miguel, saben cuándo están los aficionados o los supuestos aficionados ahí, que en cualquier momento van a salir como si estuvieran llamando al toro? Sí, sí, lo saben. Ellos son los primeros en criticarlo, porque cuando se produce algún tipo de accidente, como estos que acaban de ver los telespectadores, sienten una profunda desazón. Ellos, en su mayor parte, practican el deporte por afición. En España hay muy pocos pilotos que sean profesionales que vivan de esto. Y, claro, cuando el resultado de su afición es que alguien tiene que ir para el sanatorio, pues, es que se te cae el punto encima, vamos. ¿Tiene alguna solución? Sí, como se ha hecho en alguna reciente carrera en Portugal, vallarlos, como si fueran animales. ¡Oh, qué fuerte! Lo dices como piloto que ha sido. Sí, sí, lo digo, además lo digo sinceramente. He visto gente borracha, he visto gente esnifando, he visto gente de todo en las cunetas. ¿Se retoman como la última juerga de la noche, quizás? Sí, o quizás la continuación de la del día anterior. Más alto lo podría decir, pero más claro no. Pues Miguel Álvarez, yo creo que por... Gracias.